Aleluya, gloria a Dios, bendice o alma mía, Jehová, y bendiga toda mi ser a su santo nombre. Somos el ministerio de alabanza y adoración, fe divina. A donde tú nos lleves Señor, ahí estaremos, llevando tu mensaje cantado, y a su nombre, gloria a Dios. Por más lejos que tú me envíes yo iré. Oh Padre amado, por más lejos que tú me envíes yo iré. Oh Padre amado, tu mensaje yo voy llevando a los pueblos de este mundo, a predicarlo a mis hermanos, que tú mi Dios ya vienes pronto. Tu mensaje yo voy llevando a los pueblos de este mundo, a predicarlo a mis hermanos, que tú mi Dios ya vienes pronto. Cruzaré cerros, montañas, junto a ti mi Jesucristo. Cruzaré cerros, cruzaré cerros, montañas, junto a ti mi Jesucristo. Para eso tú me llamaste, para llevar a tu gran mensaje, Haciendo tu voluntad, oh mi lindo Padre amado. Para eso tú me llamaste, para llevar a tu gran mensaje, Haciendo tu voluntad, oh mi lindo Padre amado. Y a su nombre, gloria a Dios. Te alabarán, oh Señor. Todo, todo el mundo te alabará. Todos los reyes se postrarán ante tu presencia. Alabar todo lo que respire, alabar al Rey de Reyes. Porque engrandecidos son hombre ante nosotros. Sigamos adelante, Llevando el Evangelio, El mensaje cantado, Por todas las naciones. Aleluya. 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 Ya vienes pronto Tu mensaje yo voy llevando A los pueblos de este mundo A predicarlo a mis hermanos Que tú, mi Dios, ya vienes pronto Cruzaré cerros, montañas Junto a ti, mi Jesucristo Cruzaré cerros, montañas Junto a ti, mi Jesucristo Para eso tú me llamaste Para llevar a tu gran mensaje Haciendo tu voluntad Oh, mi lindo Padre amado Para eso tú me llamaste Para llevar a tu gran mensaje Haciendo tu voluntad Oh, mi lindo Padre amado Oh, mi lindo Padre amado Oh, mi lindo Padre amado Para eso tú me llamaste Para llevar a tu gran mensaje Haciendo tu voluntad Oh, mi lindo Padre amado Para eso tú me llamaste Para llevar a tu gran mensaje Haciendo tu voluntad Oh, mi lindo Padre amado Oh, mi lindo Padre amado Oh, mi lindo Padre amado Para eso tú me llamaste Para llevar a tu gran mensaje Haciendo tu voluntad Oh, mi lindo Padre amado Oh, mi lindo Padre amado Ciencias al Rey Aleluya Gracias por ver el video.